El ingeniero Mario Strimini que está aquí acompañándonos como cada martes. Inge, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Inge? ¿Cómo andas? Bienvenido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nosotros teníamos la semana pasada aquí, la llamábamos con Luciana. Claro, estuvo el viernes. Ah, el viernes estuve, claro. Sí, sí, es verdad. Un acompañamiento, el Inge, increíble, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como hemos prometido el programa anterior, el viernes con Luciana, vamos a hablar de la cuestión de las compras en Internet. Sí, sí. Y ahora que se viene esta cuestión... Yo veía por acá, Inge, yo veía por acá esto de los ciberlunes, o Siermandi, por ejemplo, el tema del mercado técnico. Yo no sabía, por ejemplo, algunos detalles, que el lunes siguiente al Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos, que es el cuarto jueves, digamos, del mes de noviembre, que se realiza tras el viernes negro, por eso los dos términos que se vean, que ayer habíamos hablado de las ganancias que tuvo Estados Unidos. Bueno, esto fue creado por las empresas para persuadir a la gente a comprar por Internet. Y esto hizo su debut en el año 2005, 28 de noviembre de 2005, Inge. Mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás, pero claro, esto se ha extendido en muchos países, entre los cuales está el nuestro, Alemania, Canadá, Chile, Colombia, España, Perú, Portugal, Reino Unido, Ecuador, y obviamente Estados Unidos, claro, estamos hablando, ¿no? Nació ahí. Entre otros, digo, porque se siguen sumando. La cuestión de las redes es explosivo y es contagioso, digo yo. Como Estados Unidos, alargado esta cuestión de esta campaña, Sir Monda, Black Friday, todo eso, y ellos decían, ¿cuál ha sido la cuestión que se veían ellos intrincados? Era, viene la fiesta y todo el mundo sale corriendo, como en todos lados, a comprar un regalo o algo por el estilo. O las mismas compras navideñas, digamos, de fin de año. Entonces, dice, escúchame, si tenemos las redes, tenemos la tecnología, ¿cómo las podemos aprovechar? Y bueno, empecemos a mandar campañas. Obviamente, las empresas se preparaban para todo esto, para que el envío sea rápido también a los domicilios. En Argentina nació con la Cámara de Comercio Electrónico, digamos, y desde el 2013 para acá se viene dando, y con buenos descuentos, hasta el 60%, buenos planes de pago. Bueno, hay recomendaciones que hay que hacer, digamos, en esto. Para trabajar en las redes, primero, también ya, no solamente de la computadora se puede hacer pedido, sino también hay aplicaciones del móvil, el famoso móvil celular, del cual se puede hacer el pedido. Yo que recomiendo, primero tener, si trabajamos en nuestra computadora, tenerla bien cubierta, digamos, para conectarnos a las redes, porque estamos por trabajar. Hacer una compra, hacer un pago, quizás poner nuestras tarjetas, digamos, dentro del pago, o pedir la otra alternativa, otro medio de pago, como son esos Rapid Pago, Pago Fácil, Sol Pago, etc. Ir a pagar directamente. Sí, ir a pagar, digamos, lo que el comercio nos dé. Sin dar datos, digamos, de nuestra tarjeta y de nuestra identidad, documentos y demás. Es lo posible. Sí, y yo decía, si utilizamos la tarjeta, hablar con nuestra entidad bancaria, porque es bueno tener que la entidad bancaria tiene algunas protecciones, digamos, por estas compras, porque ellos también financieramente tienen que unirse a estas campañas, si no quedarían fuera del mercado, digamos. Entonces nosotros, como usuarios, le podemos decir, mira, dame un límite tipo para comprar nada más, porque por las dudas, si llega a ser hackeada la tarjeta, bueno, que la entidad también tenga un seguro, y que además si lo hackean, únicamente el límite, y ahí nomás automáticamente, se cambie la tarjeta, para evitar que el ciberdelincuente siga trabajando. Y en nuestra computadora, en nuestro móvil, tener bien, bien actualizados lo que son los antivirus, el sistema operativo, el anti-spar, digamos, que permite bloquear aquellos programas que son medio desconocidos. También el firmware, que sería el cortafuego, que evita que pasen programas, digamos, nocivos tanto para la computadora como para el celular. Y lo que se está dando mucho con estas compras, el troyano, el troyano, digamos, es un malware, un virus inteligente, que se posiciona dentro de la computadora del móvil, y como es remoto online, empieza a trabajar y sacar los datos, y es cuando uno no se da cuenta, es como que el usuario está usando esa cuenta. Se llama, se lo ha tipificado como troyano bancario. Y el que está teniendo, hoy en día, muy actual y muy famoso es el Gossi, Gossi, digamos, se le ha puesto un nombre, que es el autor, digamos, el troyano bancario, que lo ha producido esto, al troyano bancario, y se lo ha vendido a los ciberdelincuentes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble esto! ¡Qué increíble! Entonces, ahora la ciberpolicía ya lo ha pillado al hacedor de este troyano bancario, pero, desgraciadamente, ya se lo ha... Se ha expatido por todos los ciberdelincuentes, y claro. Por todos los ciberdelincuentes, así que se están buscando ya, digamos, para hacer los parches necesarios y todo esto. Y eso me llama la atención ese término también, ciberpolicía, ¿no? Sí. O sea, también ya en el espacio hay personas que se encargan, digamos, de la seguridad, en ese sentido. Sí, nosotros, todo lo que esté, Luciano, en el ciberespacio, siempre le ponemos ciber, ciberterrorismo, ciberguerra, cibergobernanza, porque estamos en el ciberespacio. Bueno, la policía, el asilo de policía, digamos, la que anda ahí, digamos, tratando de pillar a todas estas cuestiones de estas estafas. Porque aquí, en las compras navideñas, la gente rápidamente va y ve esta oferta que están saliendo ahora, tipificada como el cibermonda y todas estas cuestiones, que realmente son ofertas muy buenas. Lo que conviene, digamos, al consumidor. Conviene muchísimo, yo ayer andaba viendo, por ejemplo, zapatillas, en el caso específico, al 50%, no podía creer. De dos mil y pico a mil y pico. Nada más que, bueno, largan unos cuantos números, no largan todas, digamos, porque es como para atraer a los clientes. De paso, vos ves que no hay un producto, ya se ha acabado, o no es. La tipificación que vos ves, dice, bueno, pero lleve este otro y le rebajamos un poco, en vez del 60, le rebajamos el 30. Y ahí empiezan a negociar los comerciantes y los negocios y las empresas. Mirá vos, ahora, digo, esto de la seguridad, si bien es cierto, esto se origina en los Estados Unidos, y de hecho, bueno, el desarrollo en cuanto a la actividad, y los ciberpolicías también, bueno, están a pleno ahí, pero aquí en la Argentina, ¿cómo se trabaja en ese sentido en materia de ciberseguridad, Inge? ¿Estamos flojos o todavía...? No, yo creo, creo que de acuerdo a lo que voy leyendo y viendo, han creado un comité, pero, este, de ciberseguridad, lo está trabajando, digamos, por un lado el Ministerio de Ciberdefensa, por otro lado el Ministerio de Modernización de la Nación, pero estamos en los primeros pasos. Y esto sí o sí, como yo decía, siempre conversando con la gente del Ministerio Público Fiscal, si nosotros, por ejemplo, no avanzamos también en la cuestión de la legalidad de las leyes, vamos a pillar, vamos a encontrar un groomer que ha hecho un grooming, y bueno, pero no le vamos a poder hacer nada. Entonces, las leyes también tienen que ir acompañando, digamos, a la cuestión de los flagelos que hay en la red. Porque en otros países, como en España, en Estados Unidos, se lo pilla a un groomer y bueno, ya sabe que va en cana derecha. Claro, claro. Por otro lado, las víctimas que son, digamos, de estos flagelos, del grooming, del ciberbullying, todo eso, no tienen en dónde apoyarse. Yo por eso vengo diciendo a principios de año, hablando con universidades que tienen carrera de psicología, preparemos, digo, a través de un taller, porque se tipifica bien la víctima del ciberbullying, o del grooming, sobre todo, o del sexting, y para que sean tratadas por estos especialistas. Porque también, por otro lado, en las charlas, digo, una persona que ha sufrido, digamos, el acoso de un groomer, que hace grooming, es el acoso de un mayor que persigue a una menor, se empieza a ver las características. Nosotros ya las tenemos tipificadas. Empieza como a retraerse, no habla mucho, se la ve preocupada, y siempre yo recomiendo en las charlas, a las menores sobre todo, por favor, si sufren acoso de algún mayor, o algo por el estilo, o qué sea, o ciberbullying, o sexting, hablen con un mayor, y que el mayor, por favor, si no entiende, hable con un especialista. Bien, ingeniero, y todos estos engaños a través de las redes, y además, ¿a dónde se los puede denunciar? ¿A dónde se los puede dar a conocer? Luciana, supuestamente, y es así, en el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal, el 15 tiene que hacer cargo de todas estas cuestiones. Ellos están trabajando en esas leyes. Bueno, en el 2015 yo dije que estuve en Córdoba, ahí con el autor de la Rúa y toda la gente del Ministerio Público Fiscal, y se traían muchas cosas y ellos están empezando a trabajar ahora. Es el lugar indicado para ir y hacer la denuncia y empezar a trabajar esta cuestión. Nada más que no estamos tan avanzados como en otros países, que yo decía que teníamos tres números donde uno llama, como el 911, era otra cifra, creo que el 123 en España, y cae la Guardia Civil, pone los aparatos, georreferencia cuando el brumer se conecta, van, lo pillan adentro y lo jubian y todo eso. O sea, en otros países sería como más seguro comprar a través de Internet. Todavía en la Argentina no tanto. Bueno, estamos mezclando el biómetro. Comprar en la Argentina, sí, lo que pasa que sería bueno de ver de las leyes cómo son. Yo decía recién que la entidad bancaria a vos te proteja, que si a vos un ciberdelincuente te hackea, bueno, tengas una protección por la entidad bancaria, por un lado. Y por otro lado, vos, uno preocuparse, sigo repitiendo desde el principio, somos nuestra mayor vulnerabilidad, somos nuestro mejor antivirus. Fíjense que por ahí va a haber páginas de piscina en todo esto, porque los ciberdelincuentes están al acecho, viajando por el ciberespacio y viendo páginas duplicadas que no son, digamos, las originales. Y uno confiado va a ir y va a dar los datos y va a comprar, la compra no se va a realizar nunca porque es una estafa. Entonces, recomiendo ver al candadito verde, Daniel, que a vos te llamabas la atención. Sí, sí, sí. También llamar, digamos, a esa empresa que nos está ofreciendo esta súper oferta y decir si en realidad todas las ofertas que aparecen. Porque en el ciberespacio pueden ocurrir muchísimas cosas. Claro, pero yo me refería, digamos, a esos engaños. A esos engaños a las personas, a los menores, o también los engaños en las compras. ¿Todo se denuncia en el mismo lugar? Sí. ¿En el Ministerio Público Fiscal? El Ministerio Público Fiscal está tratando los flagelos tipificados, como es el ciberbullying y el grooming. Al grooming le está apuntando mucho. La otra cuestión... Comercial. Comercial sería en derecho al consumidor, que andaba el otro día hablando, el compañero, bueno, el amigo este. Sí. Y también a la entidad bancaria, porque uno va a hacer la compra, digamos, a través, digamos, bueno, si lo hace con tarjeta de crédito, a la entidad bancaria. Y si lo hace a través de otro medio de pago, bueno, a la empresa misma que nos vende, si nosotros hemos visto de que es realmente la página y la empresa no ha mandado en tiempo, en forma, otra cosita que hay que ver en las páginas, que nos dejen un teléfono, que nos dejen un correo, y ver las condiciones de que si a mí el producto me llega mal o no es el que yo he pedido, haya devolución. Porque muchos ofrecen las cosas y no saben después uno dónde comunicarse. Claro. Claro, perfecto. Eso estoy viendo, estamos chequeando, y hay una estadística de esto. Bien. Todas las vivezas que puede haber por ahí, ¿no? Porque no son olvidadizos, digamos. Claro, claro, y a medida que pasa el tiempo, evidentemente, estas vivezas se van multiplicando, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si bien es cierto, es muy cómodo poder comprar a través de Internet, pero también tiene... Sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras. Y sobre todo, si uno entra, Daniel, porque por ahí lo pilla, digamos, en el trabajo, en otro lado, no es la computadora de uno. Bueno, primero fijarse si la computadora más o menos tiene antivirus, antiespar, firewall, todas estas condiciones de protección. Y después de haber hecho la compra, empezar a volar todos los datos. Porque puede venir otro compañero, entre comillas, y tener todos los datos de uno y empezar a comprar con el... Ah, claro. Si no fuese nuestra computadora. Si fuese nuestra, bueno, puede estar ahí. También se dan mucho hoy en día las compras a través de los celulares, ¿no? Perfecto. Sí, sí, hay aplicaciones para eso, porque hemos dicho y venimos diciendo que cada vez va desapareciendo lo que es la nódula, la nédula, las computadoras de escritorio, que únicamente se las utilizan en la empresa por la envergadura del sistema. Pero todo se está concentrando cada vez más en el móvil. Por eso hay que proteger al móvil con VPN, VPN que serían redes virtuales, digamos, protección, Samsung, digo la marca, bueno, que vamos a hacer. A mí me brinda VPN y yo pago un costo adicional, no es mucho. O sea, que mi información, cada vez que se comunica, está comunicando cifrado, digamos, doble cifrado. Si un hacker me lo quiere pillar, no va a entender nada, porque hemos dicho que la encriptación del cifrado es doble encriptación y son algoritmos, digamos, que se maneja eso. Después gestores de claves robustas, que hemos hablado. Bueno, todas estas cuestiones yo creo que nosotros debemos proteger. Porque el acecho en la red es continuo. Y le decía recién, el troyano bancario lo ha creado uno y le ha vendido los cifros delincuentes. Claro. Bien, bueno, muy bien. Temas realmente importantes para la seguridad. Y esto básicamente para que ustedes también se sientan seguros a la hora de utilizar su móvil, su computadora también, y de poder realizar este tipo de gestiones, ¿no? Y que lo tengan en cuenta también, porque mucha gente dice, bueno, compro por internet, es totalmente seguro. Y no, también tiene que tener en cuenta estas cuestiones del engaño que está en todos lados. Y no, también tiene que tener en cuenta estas cuestiones del engaño que está en todos lados.